A propósito de este movimiento telúrico, María Carmen Alba, la Presidenta del Parlamento, ha utilizado sus redes sociales para señalar lo siguiente. Un llamado a la calma a nuestros compatriotas sorprendidos por el último sismo sentido en el sur del país. Ruego, ruego estén bien. Sigamos las indicaciones, ahí está, de las autoridades para evitar situaciones que perjudiquen nuestra seguridad. Tengamos siempre la mochila de emergencia, ¿verdad? Es lo que ha utilizado sus redes sociales, posteado la titular del Parlamento.